Estamos de bienvenida al economista Andrés Ugalde, PHD, concejal del Cantón Cuenca. Economista Ugalde, quisiéramos conocer cómo se encuentra el tema de PUCS y PDOT. Hay urgencias de la ciudad de Cuenca y de la provincia. Hay una carrera contra el tiempo, aparentemente, con las empresas mineras. El gobierno pugna por iniciar los proyectos mineros aquí en el Azuay, particularmente en Loma Larga, como lo llama, o Quimsacocha. Mientras hay instrumentos legales que podrían evitarlo, entre ellos, PUCS y PDOT. ¿Cómo está la situación? Así es. Bueno, en primer lugar, Gustavo, muchísimas gracias siempre por el espacio, por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos siguen en este prestigioso medio de comunicación. Bueno, el tema del PDOT, como bien lo sabe usted, estimado Gustavo, ha sido un logro histórico para la ciudad de Cuenca, Cuenca, para la ciudad del Cantón Cuenca. En realidad, nuestro territorio tenía su última planificación que databa del año de 1982. Tenía más de 40 años. Habían pasado desde la última planificación que se hizo aquí en el Cantón Cuenca, si bien con algunos ajustes hechos, me parece que en el 97 y en el 2003, en realidad este es el primer esfuerzo que se hace integral, este episodio histórico, creo yo, para Cuenca, en el que se vuelve a contar con un plan de desarrollo totalmente actualizado, de desarrollo de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo que nos va a permitir trabajar en el futuro. Plan que está terminado, aprobado en segundo debate y en pleno proceso de inscripción, me refiero de publicación en el registro oficial para que ya sea norma y entre en vigencia, lo cual entiendo que es cuestión de un par de días. Como usted sabe, estimado Gustavo, este plan, esta ordenanza que sanciona el plan de desarrollo de ordenamiento territorial fue en la historia de Cuenca la ordenanza más socializada, más de 5.000 actores en más de 300 espacios distintos de socialización, una cosa sumamente importante, varias personas, decenas de personas en la silla vacía, lo que implica un esfuerzo de sistematización importante de todas estas observaciones. Varias de estas observaciones nos mandaron a modificar los anexos conforme se fueron aprobando, entonces claro que al final el Departamento de Planificación tiene todavía, o se ha tomado, necesitó todavía unos días para ir incorporando toda esta información, pero el tema ya está, ya está listo ya para su publicación en el registro oficial en el transcurso de esta semana, y será ya norma para la ciudad. Aunque usted lo ha señalado, ¿era previsible que se tome tanto tiempo para esto que podríamos llamarlo corrección de prueba? Bueno, es que en realidad el tema de la corrección de prueba, usted tendrá que saber, Gustavo, que se trabajó con un diagnóstico completo del territorio, el plan, la ordenanza, que de hecho tiene 270 y tantos artículos, en realidad se sustenta o se va, cada artículo se va sustentando en un anexo, y ahí tenemos 2.000 o 3.000 páginas aproximadamente de anexos absolutamente técnicos. Claro, nosotros en el Consejo Cantonal podemos decir, modifíquese la altura, modifíquese el retiro frontal, o modifíquese las condiciones de uso de suelo en la zona urbana, y esto implica ir a cambiar en aproximadamente 170 polígonos de intervención territorial, uno por uno la información, para ir además generando la norma. Mal haríamos si trabajáramos aquí al apuro, porque más que ser una corrección de prueba, es en realidad el ajuste de un documento técnico muy extenso, y si hemos invertido tanto tiempo discutiendo el pedote, no queremos cometer un error apurándonos al final, e incorporando de manera incorrecta las observaciones de la ciudadanía. Mientras esto pase, economista Ucalde, ¿alguna acción ha tomado el alcalde, el Consejo Municipal, o la Organización Municipal, con respecto a todo ese embate, podríamos llamarlo, que se está dando en Quimsacoche? ¿El gobierno realmente está pugnando y presionando porque ese proyecto avance tan rápido como pueda? Bueno, creo que ahí el primero, creo que corresponde al análisis del gobierno nacional, nuevamente en una contradicción, Gustavo, una vez más hemos elegido un presidente de la República que cree que el Ecuador se acabe en la tacunga, que cree que Cuenca no merece obras de infraestructura, que Cuenca no merece un aeropuerto, que Cuenca no merece carreteros, que Cuenca no merece inversión social, pero sí merece Cuenca o sí sirve Cuenca para poner una cárcel de máxima seguridad y para la agenda minera que, como usted dice, está en marcha. ¿Por qué está en marcha? El tema es sencillo, porque de por medio hay plata, Gustavo, porque de por medio hay un negocio. Como usted sabe bien, originalmente Loma Larga, Quimsacoche, fue otorgada para prospección a una empresa llamada INV Metals, esta empresa INV Metals, unos meses atrás, incorporó, o mejor dicho, esta empresa INV Metals, seis meses atrás, me parece, con usted mismo, me acuerdo que lo conversamos en un espacio radial, le vendió en aproximadamente 300 millones de dólares todo el paquete accionario a una nueva compañía que se llama Dundee Precious Metals, y esta sí especializada en la negociación. Y antes de INV estuvo IAM Gold también. Así es, pero hay un tema aquí que es muy preocupante, Gustavo, porque cuando se le vende el paquete accionario de INV Metals, el paquete accionario de Loma Larga, Quimsacoche, a esta empresa, Dundee Precious Metals, también entró en el escenario una de las empresas, yo lo digo abiertamente, más cuestionadas del mundo en el tema minero. Una empresa que tiene inversiones en Armenia, en Namibia, en Serbia, en algunos países del mundo, todas las inversiones de Dundee Precious Metals han sido seriamente cuestionadas por la comunidad internacional, sobre todo por temas ambientales. En todo lado cumple mal. En todo lado cumple mal. Y son ellos los que pretende, los que ahora el presidente Lazo y el gobierno nacional pretende que intervengan nuestros páramos. No lo vamos a permitir. Aquí, estimado Gustavo, se han tomado acciones concretas y es importante que la ciudadanía lo sepa. Número uno, no podemos ignorar que la consulta popular de febrero del año pasado, en el que el 84% de los cuencanos votaron por conservar los páramos, fue un instrumento fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente quedó en la consulta popular. Esta consulta popular luego fue enviada para que las coordenadas de las zonas de recarga hídrica, que son las que quedan protegidas en virtud de la consulta popular, sean ratificadas por el MATE, por el Ministerio de Ambiente. Y el Ministerio de Ambiente, no solamente que ratificó, sino que amplió las coordenadas del área protegida, así que es el mismo gobierno el que ha tomado una acción efectiva para determinar las áreas protegidas. Luego, por otro lado, ETAPA también ha venido haciendo una gestión importante con la ordenanza de las áreas de conservación y uso de suelo, las famosas ACUS. Luego, finalmente, esta consulta popular, con todos sus anexos, con toda la información técnica, se incorporó en el PDOT. El PDOT, que acabamos de aprobar en segundo debate hace unos días, tiene incorporada la consulta popular. Por lo tanto, las zonas de recarga hídrica que fueron protegidas por la consulta popular, se incorporaron también como suelo protegido en el tema del PDOT. Y más aún, cuando se dio por primera vez la entrada de Don De Precious Metals de la empresa minera al Ecuador, cuando se hizo este cambio de INV Metals a Don De Precious Metals, el primero en reaccionar fue el alcalde de Palacios. Hubieron algunos, desde luego, Gustavo, que fueron a sacarse la foto ahí en el páramo, a caminar un rato para hacerse la foto, subir a las redes sociales, pero eso no cuenta. En realidad, lo que cuentan son las acciones concretas en las que el alcalde de Palacios firmó un oficio con mi persona, de hecho, lo firmamos los dos, exigiéndole al Ministerio del Ambiente y al Ministerio del Ramo de la Minería que se nos indique exactamente cuáles son las cláusulas en las que se dio el traspaso de la concesión minera de INV Metals a Don De Precious Metals. Se tomaron casi seis meses en respondernos, nos respondieron de una manera totalmente desprolija, más de dos mil páginas de información que el equipo técnico ambiental de TAPA está ahora mismo revisando, pero tenemos la información y tenemos cómo defendernos. Y Orbatircom, además, estima Gustavo. Pero en el intermedio, como usted lo señala, seis meses. Han pasado muchas cosas. Seis meses. Sí, por supuesto. Seis meses en los que además nosotros inclusive contemplamos en virtud del oficio que enviamos al principio la posibilidad de plantear una acción de producción, una vez data, porque Cuenca tiene el derecho de conocer los términos en los que se va a tratar su territorio. Y finalmente, el tema legal, estimado Gustavo, queda muy claro. Desafortunadamente, el gobierno nacional se adhiere a la tesis de que la consulta popular protege a las zonas de recarga hídrica, esto ahora su tesis recuerda a usted, de que la consulta popular protege a las zonas de recarga hídrica, siempre y cuando no haya existido concesión minera. Es decir, las concesiones mineras que ya estaban tienen simplemente que seguir. Pero aquí, Gustavo, hay dos absurdos que creo que la ciudadanía debe saber. Aquí se trata de que la naturaleza es sujeta de derechos de acuerdo a la constitución del Ecuador y por lo tanto es imposible que a un sujeto de derechos se le aplique este tema de la retroactividad simplemente por un tema de que se trata de un derecho fundamental. Me explico mejor, es como si allá por 1830 cuando Robles me parece Urbina o Robles el presidente del Ecuador eliminaba o decretaba al final de la esclavitud hubiera dicho pero solo aplica para los que todavía no son esclavos. Los que son esclavos ahorita van a seguir siendo, es un absurdo. Entonces, primero no aplica este tema, la consulta popular protege a todas las zonas de recarga hídrica. Número uno, número dos, estimado Gustavo, el tema del traspaso de acciones entre YNB Metals y Don De Precios Metals fue posterior a la consulta popular. Ni siquiera aplica ese criterio porque el traspaso de la concesión minera se dio con posterioridad a la consulta popular lo que significa que ya entra en la vigencia jurídica. Y finalmente, nosotros tenemos el uso del suelo, Gustavo. Es decir, nada podemos hacer si finalmente el gobierno decide torpemente concesionar lo que está en el subsuelo porque el subsuelo es un sector estratégico que le pertenece al gobierno nacional pero el suelo es nuestra competencia. Entonces, si concesionan la mina tendrán que ver dónde ponen las reladeras, tendrán que ver dónde ponen los campamentos, tendrán que ver dónde ponen los equipamientos y la maquinaria porque no lo van a poner en el páramo de cuenca porque nosotros no lo vamos a ver. Pero ahora, consejero Ugalde, conozcamos cuáles son los argumentos de las mineras y que son no solamente aprobadas sino apoyadas por el gobierno. Las mineras señalan que no se puede acordar la suspensión de otorgamiento de derechos mineros para el desarrollo de una actividad lícita que están amparados por la Constitución y las leyes y más grave, dicen todavía sin precisar periodo de suspensión de estos procesos. Y el gobierno lo aprueba, señala que ningún ciudadano puede suspender, limitar o ir en contra de una ley expresa limitando el desarrollo de actividades productivas y el derecho universal al trabajo en temas que son competencia del gobierno. Sin duda, yo estoy de acuerdo perfectamente con el gobierno nacional. Aquí nadie les va a impedir la minería, aquí nadie les va a impedir que generen trabajo, aquí nadie les va a impedir su actividad productiva en cuanto no lo hagan en las protegidas. Eso está clarito. Nadie a bien tenga si la minería quiere venir y generar actividades productivas bien a bien tengan, qué bueno si la minería desea invertir en la provincia de la Zuaí, pero no en suelo protegido. Hay zonas que no son ambientalmente vulnerables, perfecto, ahí pueden instalarse y es una actividad legítima. Aquí el tema queda clarísimo, no se trata del derecho al trabajo, no se trata del derecho a la actividad económica, se trata de que ellos quieren ejercer sus derechos del trabajo y de la actividad económica en una zona protegida por una consulta popular, por un plan de desarrollo y ordenamiento territorial ratificada por el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, no hay a dónde y si es que finalmente el gobierno insiste y concesiona, por supuesto, y si el gobierno insiste y concesiona, que parece que es lo que va a hacer porque evidentemente este gobierno el presidente de la república creo que ha venido dos veces a Cuenca y las dos veces vino a mentir que íbamos a hacer un carretero en el sur la primera vez y luego la autopista Guayaquil, no conoce la realidad de Cuenca, no están en contacto con la actividad productiva de Cuenca, Cuenca no es un territorio de vocación minera, Cuenca es un territorio de vocación industrial, turística, cultural, nosotros no somos un pueblo minero, somos un pueblo turístico, cultural e industrial de manufactura. Antes que se nos agote el tiempo, consejero Gualde, si me permite, cuéntenos el ingreso de cuatro nuevos concejales, concejales mujeres, al consejo municipal, reemplazando al mismo número de concejales que renunciaron, ¿ha significado un cambio en este espacio interino que se abre hasta las elecciones? ¿Hay un reequilibrio de fuerzas o las cosas continúan de similar manera en el consejo municipal? Por el contrario, yo creo que el consejo municipal sigue manejándose como lo ha venido haciendo, creo que no ha habido ahí un cambio importante, sobre todo porque toda la actuación que se ha venido dando en el tema del consejo cantonal, en las distintas apariciones que se ha venido dando en las sesiones del consejo cantonal y han actuado, casi todas o absolutamente todas las concejales alternas y varias veces, entonces son en este caso, claro, cuatro mujeres, cuatro damas que ya están familiarizadas con el procedimiento parlamentario, con cómo manejarse dentro del consejo cantonal, entonces creo que el cambio más bien no se ha sentido fuera de que es grato ver en efecto un equilibrio, un reparto más equitativo de la cuestión género ahí en los curules del consejo cantonal y esperemos que esta equidad, este reparto más equitativo del género se refleje también en las próximas elecciones en la conformación del nuevo consejo cantonal no solamente en cuanto a los concejales alternos sino a los principales. Y llegará un momento en que el alcalde también tenga que dejar su cargo para dedicarse a la campaña. Así es, así es, pero bueno, esto creo que es todavía prematuro, esto me parece que tiene que ser ya en el mes anterior a las elecciones, después del año que viene, estamos todavía en septiembre, así que creo que este rato es prematuro pensar en el tema de una reunión alcalde, el tema de las elecciones, hay muchos procesos que ejecutar, estamos con el mirador de Turi a punto ya para la inauguración, una obra sumamente importante para la ciudad, que se inaugura ahora el fin de semana, este día viernes, se le entregará a la ciudadanía una obra emblemática que es el mirador de Turi, y estamos no solo sobre la marcha, sino adelantados en el cronograma de ejecución del paso a desnivel en Vichichig, hemos concluido la entrega de casi 400 alarmas comunitarias en los distintos barrios de Cuenca, es decir, se está ya estudiando el tema, se está ya empezando a contratar el tema del nuevo mercado, la plazoleta logística para el mercado mayorista en Yacau, hay varios procesos que están en marcha y que tendremos que ir cerrando antes de que termine la administración. Gracias, concejal Ugalde, por habernos atendido. Para mí es un placer, gracias por el espacio. Declaraciones del economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Puente.